Bueno, muy bien, interesante trabajo como siempre, PESA CMPC. Conversábamos en el bloque anterior de el mundo apícola y su impacto de los incendios forestales en el mundo apícola y ahora queremos conocer también lo que está pasando, lo que ha pasado con los incendios forestales en el mundo frutícola y también cómo va la temporada, ya está bastante avanzada temporada, tuvimos una temporada anterior muy difícil, ahora sí está más tranquila, más esperanzadora, bueno, sobre eso vamos a conversar con Don Iván Marambio, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Azoex. Iván, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Hola, buenos días, Juan Pablo, muchas gracias por invitarme. Encantado. Iván, cuéntanos primero, antes de entrar en materia de la temporada, cómo ha impactado la visión de forestales de Maule al Sur en el mundo frutícola, ¿ha habido un impacto concreto, real, difícil, duro, grande? Diría que no, diría que no, tenemos un catastro de alrededor de mil hectáreas afectadas, tenemos que recordar que las hectáreas totales afectadas por los incendios son de alrededor de 500 mil, por lo tanto mil que de todas maneras importan, es un número menor en consideración a otro sector y a otra gente que ha sido dañada. De las mil hectáreas, eso sí, solamente 500 serían frutales propiamente tal, las otras 500 son uvas viníferas, es decir, para hacer vino. ¿En berry? No, fíjate que el mayor impacto es en cerezas, que son alrededor de 125 hectáreas, de las 500 que hay, después tenemos algo de manzano, algo de uva, un poco de berry y otras frutas menores, pero el impacto mayor es en cerezas. Nosotros como Azoex estuvimos el viernes pasado, el viernes 10 de marzo, estuvimos en la zona, específicamente en Quinchamalí, en ese sector, viendo cómo podemos, analizando lo que está pasando, conversando con la gente y viendo cómo podemos ayudar a estos principalmente cereceros que fueron impactados. Muy buenas cosas, lamentable, el impacto ha sido bastante grave, qué bueno esa presencia de Azoex ahí en la zona. Iván, te entrevistamos cuando recién asumías como presidente de Azoex, ya han pasado una temporada con todo eso, lo que significa, cuando veo de hecho un pueblo un poquito más blanco, no, pero más allá de las bromas, ya he instalado, Iván, un poquito las nuevas ideas, un poquito la estrategia, un poquito los lineamientos que estás pensándose adelante como Azoex, de Exportadores de Frutas de Chile. Bueno, nosotros tenemos unos ejes estratégicos, 10 en particular, donde hay cosas muy importantes que vamos a trabajar. No te diría que son grandes cambios a lo que se venía haciendo, sino que pequeños twists, o sea, cambiamos algunas cosas, nos enfocamos dentro de la misma temática en cosas más prácticas. Por ejemplo, estamos dedicados al agua, el agua para nosotros es algo fundamental, es un eje muy importante, nos parece que en los últimos años hemos estado muy dedicados al abastecimiento, a las prioridades del agua, con las cuales nadie tiene dudas de que necesitamos más abastecimiento y que el consumo prioritario es el humano, obviamente tal, ahí no hay discusión. Lo que nosotros estamos enfocados hoy día en que la Constitución, el nuevo proceso constitucional, contenga o concrete el que la organización, la gobernanza del agua sea el actual Código de Agua. Y en eso estamos trabajando con nuestros asesores. Que por lo demás fue una discusión larga, profunda, muy técnica. Y que cambiaba todo. Y que, bueno. Bueno, hoy día nosotros esperamos que lo que haga el nuevo proceso constitucional es establecer y consolidar definitivamente este Código de Aguas que recién fue aprobado el 2022, en abril del 2022, en este gobierno, en forma transversal y luego un estudio de más de 10 años. Por lo tanto, es un buen Código de Aguas que nosotros esperamos sea ratificado por esta nueva Constitución. En segundo lugar, tenemos la logística. ¿Qué se puede decir de la logística? Es un eje fundamental. Nosotros éramos un actor de clase mundial en logística por nuestra lejanía. La pandemia, la guerra hizo que esto no soportara. Chile se vio afectado. Las últimas dos temporadas, diría, sufrimos mucho con eso. Hoy estamos balanceados, diría yo. Hemos retomado nuestro, no sé si a nivel de clase mundial, pero vamos directo para allá. ¿Faltan inversiones ahí, Iván? Yo te diría que no, que siempre las inversiones son buenas, pero nosotros estamos enfocados en sacarle provecho a lo que hoy día tenemos. Se habla mucho del puerto exterior. Obviamente el puerto exterior es una gran obra, es un objetivo a tenerlo presente, pero no nos parece que sea algo de corto plazo. Nos parece que hay que pensar en el futuro y las autoridades lo están haciendo, pero nosotros estamos enfocados en el corto plazo y en eso tenemos otras miles de tareas que son más relevantes. Necesitamos acceso a los puertos, que es más importante. Necesitamos diversificar los puertos. Nosotros lo estamos haciendo con el puerto de Entana, con el puerto de Cononel, con el puerto de Lirquén, cosa de no estar sujetos solamente a la quinta región, al puerto de Alparaíso, San Antonio, que se llevan el 80% de las flujas. Y también generando alianzas con puertos internacionales. Recuerdo aquí con la gente de La Cereza, estuvimos conversando de una alianza con nuevos puertos en China, por ejemplo, para agilizar las entregas. Ahí estamos en todo un trabajo a nivel global, Iván. Sí, en esta temporada, que ha sido bien movida, hemos estado en dos puertos en China, haciendo alianzas con ellos, en el norte y en el sur de China. Hemos estado en la zona de Filadelfia, con los dos mayores puertos que hay ahí, con Wilmington y con Holtz, y en el puerto de Rotterdam, que es el mayor puerto de ingreso de nuestra fruta a Europa. Y sí, eso es fundamental. Lo bueno de esta temporada es que la logística, mirada desde los dos puntos de vista, es decir, desde origen, en Chile, y en destino, en Estados Unidos, en Asia y en Europa, ha funcionado bien. Y con eso estamos bastante contentos. Iván, llegaste de temporada. Vamos a hacer el doble crítico de temporada. Ya partamos, tal vez, por las frutas que ya están bastante avanzadas. No sé, pienso en carozo, en los cerezas, en los mismos arándanos. Ya, probablemente, en el fondo, ya hay reportes concretos del resultado. En general, en el fondo, la sensación es una sensación de una temporada más amable, más normalizada. Los problemas logísticos se resolvieron. Los precios y la distribución, la comercialización fue más o menos normal. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? En esta nueva era de nuestra industria frutícola, tenemos, no como en el pasado, que teníamos solo un pic, mediados de marzo, con la uva. Hoy día tenemos dos pic. Es diciembre con la cereza y marzo con la uva. Hoy día estamos en el segundo pic. Como tú dices, la temporada está bien avanzada. midiéndola desde dos puntos de vista. Lo que es volúmenes, cantidad de frutas que hemos podido exportar al mundo y los precios que se han obtenido por ella. Te diría que en el tema de volúmenes va a ser una temporada estable, con algunos productos manteniéndose, bajando levemente, otros subiendo bastante, como las cerezas, por ejemplo. Y en términos de precios, van a haber retornos para el país de divisa mayores a las últimas temporadas. Así que eso es una buena noticia. Otra forma de analizar también la temporada, que al menos a nosotros nos deja muy contentos, porque pensamos que es el futuro, es, hay que recordar que uno puede medir su fruta, o nos podemos medir en cuanto a calidad y en cuanto a condición. La calidad, el tamaño de la fruta, el color de la fruta, su aspecto. La condición, la forma en que llega al destino final. En ambas cosas vamos bien. O sea, tenemos una fruta de mayor calidad esta temporada, porque los productores, los exportadores han hecho grandes esfuerzos por tener una fruta de mejor calidad. Y nosotros hemos trabajado la logística, que ha permitido que la condición, es decir, cómo llega la fruta a destino, ha sido mejor. Eso es muy bueno, Iván, finalmente, porque eso fortalece de fondo la apreciación que tiene el consumidor de la fruta chilena. O sea, quiere una fruta que sea consistente, buena, con un buen sabor, por supuesto con un buen color, camaño. O sea, eso genera a fondo una consistencia y por tanto, no sé, una nueva compra, una intención de nueva compra de fruta chilena. Sí, por supuesto. Y lo que ha pasado es que en esta, como digo yo, en esta nueva era de la industria frutícola chilena, es que hoy tenemos competidores que nos compiten realmente. Nosotros antes en el hemisferio sur prácticamente no competíamos. Y hoy día tenemos competidores que lo están haciendo, lo están haciendo con volúmenes grandes, lo están haciendo con calidad muy buena, dado que están más cerca de los mercados con una condición mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos el doble y eso es lo que estamos haciendo. Y esta temporada me parece que ha sido un ejemplo de eso. Fruta con mejor calidad, mejor condición, una logística casi de nivel mundial. Qué bueno, qué buena cosa, Iván. Y vamos a las otras frutas que ya empiezan a levantar en términos de desarrollo y de cosecha. No sé, me refiero a manzanas, a kiwi, a pera. ¿Cómo se está viendo ese mercado y ese desarrollo, Iván? Mira, las frutas que vienen más al final de la temporada, como son las manzanas, como son los kiwis, como son los cítricos, se ven en el mismo tenor de lo anterior, una mucho mejor calidad, por supuesto condición también, pero mucho mejor calidad que en los años anteriores. En el caso de cítricos se esperan, es temprano para decirlo, pero se esperan mayores volúmenes que las temporadas pasadas. En el caso de las manzanas y de los kiwis, no. El mundo está teniendo hoy día una baja en ambos productos, por diferentes razones, debido principalmente al cambio climático. Chile y los países que compiten con Chile del hemisferio sur se han visto afectados. En el caso de los kiwis y de las manzanas, que son productos de guarda, es decir, se pueden mantener por mucho tiempo, donde los stocks del hemisferio norte importan, también son menores, sobre todo en el caso de las manzanas. Dicho eso, si uno se va a lo que espera de la temporada de esas frutas, hay un importante tema de costos, donde ellos han bajado en comparación con los años anteriores. No estamos al nivel de prepandemia, pero vamos encaminados a eso. Y por lo tanto, las frutas deberían tener mejor resultado que los años pasados. Ojalá así sea. Por último, Iván, rápidamente, sin duda, el año pasado y antepasado también, el tema logístico fue un autónquismo gravísimo, realmente impactó muy seriamente el desarrollo del sector frutícola, y también los resultados, finalmente, al productor, al exportador y al productor. Ustedes hicieron un trabajo bien con Censú, yo sé, definieron 12 puntos. ¿Qué sensación te queda? ¿Estás satisfecho del trabajo realizado? Que, por supuesto, no termina, es permanente. ¿Cómo lo observas? Mira, nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo realizado por los gremios. Aquí hay una especial mención a la Camport, que es la organización gremial que organiza, que consolida los intereses de los puertos y de las navieras. Por supuesto, los demás gremios relacionados con la parte agrícola, la SNA, Fede Fruta, y el gobierno. O sea, esta alianza público-privado ha tenido efectos, al menos, en poner el tema arriba de la mesa, de tratarlo, de enfrentarlo. Las acciones que están siendo ejecutadas son acciones de mediano plazo. Nosotros hemos agregado algunas más, aparte de las 12. Quiero contar una, que es, estamos tratando de poder capacitar más choferes, porque hay una falta importante de choferes, y sí que estamos en eso, estamos muy contentos. El único aspecto, y es el mensaje que me gustaría decir, es, nosotros necesitamos buscar como país un atributo que nos identifique. Es decir, Chile, como marca, tiene que tener un atributo, y ese atributo pensamos que debería ser la sustentabilidad. Nosotros somos un país sustentable, y estamos en mejores condiciones que nuestros países competidores. Don Iván Maramio, presidente de la Sonda Exportadora de Frutas de Chile, a su ex, muchas gracias una vez más por la oportunidad de conversar contigo y conocer en detalle lo que está ocurriendo con este mundo, este importante mundo frutícola. Gracias Iván. Gracias a usted, Juan Pablo. Encantado. Bien amigos, nosotros vamos a una breve pausa, y ya lo vemos con más Agenda Agrícola, aquí en Temas. Agenda Agrícola, aquí en Temas.